Culturalmente Villa Mercedes va a un gran ritmo, a un gran ritmo. La Casa de la Cultura transformada, están trabajando en ella también ahora, en la biblioteca están trabajando, ya vamos a hablar después con la gente de la biblioteca para saber qué es lo que están haciendo. Está muy bonito realmente, ese mercado central que tantos años ha estado elaborando sepañándose, perfeccionándose, arreglándose, ayornándose, hoy tiene el teatro que ha cerrado todo esto que estaba faltando en esta Casa de la Cultura en la que se transformó. Y la ausencia, gracias a Dios, de los vendedores ambulantes allí en el veredón de la calle Marcarce le dio esa limpieza, esa amplitud, esa luz que necesitaba. Por fin, la Intendencia Municipal tomó el toro por las astas, les destinó un lugar lindísimo, el lugar que les destinó. Vamos a visitarlos, los prometí en el primer programa que íbamos a visitarlos, porque están protegidos allí, están protegidos. aparte es un lugar hecho para ellos, construido para ellos, dispuesto para ellos, y no en esa vereda de la Casa de la Cultura que es un emblema nuestro, la Casa de la Cultura. Ha pasado a ser un lugar importantísimo allí en el centro de la ciudad, en el corazón de la ciudad. Y decía esto porque es precisamente, que hablamos de la Casa de la Cultura, con sus presentaciones de los cafés literarios, los talleres literarios, a los que se han sumado otros talleres literarios, que no dependen precisamente del municipio, pero que todos van a golpearle las puertas a Casa de la Cultura, a la Dirección de Cultura, y allí la licenciada Rodríguez nos atiende a todos maravillosamente. Y es en este hecho cultural que la edición que todos los meses presenta un libro auspicia la presentación de un libro en honor al Bicentenario de la Independencia. Hay un grupo que está trabajando que se llama Letras del Andén, al que pertenezco, que va a presentar este libro, supongo, para el tiempo de los festejos de la Independencia, del Bicentenario de la Independencia. Hoy tenemos a una de las integrantes de ese grupo literario, que es Teresita Morán de Balchev, que es una poeta distinguida permanentemente con premios, que ha recorrido muchísimos países invitada, porque ella es, como lo va a contar en la nota que viene ahora, un personaje de la cultura. Aquí Teresita Morán de Balchev. Ella nació en el mundo de la docencia, e hizo docencia, y sigue haciéndolo, porque lidera un grupo literario llamado Letras del Andén, que le ha dado satisfacciones, porque en el último año ha cosechado, sigue cosechando una serie de premios, de halagos, y estoy hablando de Teresita Morán de Balchev, que acaba de ser nominada como ganadora de un concurso, pero este año, con lo poquito que lleva de este año, hay varias cosas que tiene para anunciarlos. Y del año pasado ella es embajadora, con todo lo que significa el mundo literario, es embajadora de nuestro país, en países extranjeros solamente, de la paz. Miren qué importante, es un rol que cumple una mujer, Mercedine. Teresita, bienvenida a nuestro lugar, y me encanta estar con vos para que nos contés. Yo sé que no sos de contar mucho tus cosas, porque lo tomás cuando te cuesta, porque lo sé con tanta humildad, pero es necesario que nos contés cosas que hacés para que otra persona que tenga esa vocación que tenés vos, que tenga los medios que has tenido vos, de cursivarse, de aprender y de enseñar, copie esa cosa que es ejemplar y la haga. Porque habrá muchas Teresitas Balchev, a lo mejor, que no se animan a escribir y que no se animan a dejar volar su pensamiento. Bueno, vos como embajadora de la paz, ¿cómo te sentís? Mira, es algo que he conseguido gracias, en primer término, a una marcha que hicimos acá ya hace muchos años, en la Escuela Pedernera, que estuvimos todo el año trabajando con los alumnos y al final hicimos una marcha de la paz y los derechos del niño. Fue algo, un hito histórico, porque nunca se había hecho y después nunca más se hizo, porque convergieron en la Plaza San Martín, desde las estaciones del centro, todas las escuelas, todas, después de una jornada de tres días, que era exclusivamente de niños, manejada por niños, que hasta le dieron la bienvenida ellos a la ministra, que en ese momento era la Mirta de Canta, la ministra de Educación. Mirta Berbeck. Y todo, sí, Berbeck. Todo, todo fue manejado por los ocho talleres que hubo, todo fue manejado por ellos. Bueno, estábamos con Elsa Baez, que fue la otra maestra que estuvo también en este proyecto, éramos las tres maestras de séptimo grado y la directora, que era René Díaz. Bueno, no te diga que nos amanecíamos haciendo el proyecto y todo el año trabajamos con eso. O sea que todas las materias estuvieron relacionadas con los derechos del niño y con la paz. Inolvidable para los chicos también, ¿no? Porque fue un proyecto inédito, aprobado por la ministra, diciendo que era revolucionario el proyecto. Y todo, hasta matemáticas, se relacionaba con las estadísticas, ya sea del hambre de los niños en el mundo, especialmente, bueno, en África. Toda la geografía relacionada con los distintos países. Y a partir de entonces, vos escribís sobre la paz. Bueno, sí, eso fue lo que más creo que influyó para que me dieran ese título, que me honra tanto, que es de Francia y Suiza, que es el Círculo de Embajadores Universales de la Paz. Y ha viajado mucho con este título. Sí, sí, sí. Ha participado en muchos foros. Sí, he participado mucho. Y eso también vino también a raíz de que yo fui a Israel. Y en Israel conocí al doctor Ernesto Khan, que ni qué decirte y decirle a los televidentes, que mundialmente es un Adalit de la Paz. Ya tiene el Premio Nobel de la Paz. ¿Y qué nacionalidad? En 1985. Ah. Claro, es el Premio Nobel de la Paz. Y bueno, tuve esa suerte de poder ir a Israel con mi amiga, una escritora de Montero, que es marido de Los Ángeles Albornoz, de Tucumán. Y con ella nos fuimos a Israel, a pesar de que yo tenía un poco de miedo, porque pensaba, oh, Israel y conflicto con los palestinos. Bueno, pero nosotros donde estuvimos no pasó absolutamente nada. Al contrario, todo muy tranquilo. Y conocí ahí, como te digo, este ser valiosísimo. No solamente por las puertas que me abrió su amistad, sino que hasta ahora somos amigos y me ha hecho el prólogo de mi último libro, mi penúltimo libro, que es Haiku por la Paz, desde San Luis al Mundo. Teresita, ¿de qué nacionalidad es el doctor Kahn? Mira, él nació en la Patagonia y es médico argentino-israelí. Ajá. Porque después, bueno, en la época de la dictadura, lamentablemente, se tuvo que ir a exiliarse y se fue a Israel. Y ahí ya se casó ahí, se quedó ahí. Sí, pero anda por todo, todo, todo el mundo, bueno, bregando por la paz, para que las armas nucleares no se use, la energía nuclear se use con fines pacíficos y no para destruir al mundo. Y eso le valió, junto a otros médicos, cuatro médicos más, le valió el premio Nobel de la Paz, 1985. ¡Qué bien! Sí, no sabía la personalidad que hay, y además escritor. Yo creo que ahora está por hacer algo como para que él vaya de candidato al premio Nobel de Literatura también, porque no solamente escribe poesía, sino también, profundísimamente, escribe libros de ensayos, prosas, una cosa magnífica. Y él, bueno, también me abrió las puertas, porque apenas ven que yo he sido premiada en Israel, que saqué el segundo premio en el Congreso Mundial de Poesía de Habla Hispana, tuve esa sorpresa de que me dieron el segundo premio, y el primer premio lo sacó Irene Blanco de La Pampa, tres argentinos. Mirá que había mexicanos, puertorriqueños de todo el mundo de habla hispana, estaban en Israel, en ese congreso que era el 32º ya.